Madre, ¿en dónde está padre? Ahora que nos conocemos mejor, mamá Ven acá y dime ¿Dónde está papá? De ir en la vida, en la pura subida Ahora en picada y de pura hojada Que piense que no llueve sobre mojado Aliviana, menor, que quita y no sube empapado Duerme en el lodo antes de ni una cama Tenía de don, ahora capa de caja Estaba usando a mi perro de almohada Y tomé unas tortillas y no queda perro nada No comeremos mañana ni hoy, honey Nos comeremos aquí entre los dos, mela No comeremos mañana ni hoy, honey Nos comeremos aquí entre los dos, nela Con las proteínas de una caguama Logré levantarme para pedir chamba Salí a la calle a ver quién me aliviana Ya que estoy de rebote gracias a un cerdo con su macana Six months now sin comida ni chamba Vendí con mi alma que no vale nada Quisiera rentarla pero ya no aguanta Así que hecho en paja baja El chicho es roto, ya no la levanta No comeremos mañana ni hoy, honey Nos comeremos aquí entre los dos, nela No comeremos mañana ni hoy, honey Nos comeremos aquí entre los dos, nela No comeremos mañana ni hoy, honey Nos comeremos aquí entre los dos, nela No comeremos mañana ni hoy, honey Nos comeremos aquí entre los dos las piernas ¡Suscríbete al canal!